Los días de extensión es una propuesta que iniciamos en el año 2013 y que tiene por objetivo poner en conocimiento pleno de la comunidad universitaria las distintas actividades que se hacen de extensión y que posibilitan recrear el vínculo entre la universidad y la comunidad. Lo que son intervención de nuestros elencos, el coro, el coro nonino, el ensamble de viento, el ensamble instrumental, lo que significa la comedia universitaria, guadal, el tango, los ballets que tenemos en extensión y que operan, los distintos talleres sobre la memoria, sobre redacción, los talleres que tienen que ver con el idioma y el manejo del idioma, con la vocalización y el manejo, digamos, del canto para idiomas extranjeros. Todo va a estar en el campus, salvo algunas intervenciones que van a ser sorpresa, que van a realizar nuestros elencos en distintos ámbitos, que eso no le vamos a decir dónde, va a ser sorpresa. La inauguración es el día 24 en el campus a las 11 de la mañana y ahí vamos a aprovechar para entregar el reconocimiento a los grupos que han presentado proyectos de extensión para este año y que han sido seleccionados como buenos proyectos, que nosotros lo vamos a financiar y que, digamos, nos interesa que se conozcan entre sí, que cada uno pueda verbalizar en qué consiste el proyecto de aproximación y que pueda comprender lo que esto significa, digamos, para el conjunto de la comunidad y por qué nosotros estamos hablando de esos proyectos. Otro momento importante va a haber una pintura de un mural en donde participan la gente de los talleres de pintura conjuntamente con alumnos, no solamente con alumnos de la universidad, sino con alumnos con los cuales estamos trabajando en los barrios periféricos de la ciudad de Villa María que van a participar y van a colaborar en la pintada de este mural que se va a hacer sobre madera para ser trasladado a un espacio fijo de la universidad posterior y esto, por el mal tiempo que pueda existir, lo mismo nosotros vamos a realizar la tarea. Y la otra cuestión también que va a ser muy importante es un taller que vamos a realizar nosotros el día miércoles 24, 16, 18, que es qué extensión para qué universidad. Que tratar de reflexionar y replantear lo que estamos haciendo a la luz del conjunto, de la comunidad universitaria, los que están haciendo cosas de extensión y los que no están haciendo cosas de extensión con nosotros, para ver qué vueltita de tuerca tenemos que darle, porque vos siempre tenés que ajustar las cosas, siempre hay cuestiones que tenemos que superar.